En una sartén, ponemos un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego muy fuerte. Cuando esté caliente, agregamos carne cortada en cubos. La carne ya está previamente salpimentada. Y la vamos a sellar aquí bien, siempre a fuego muy fuerte. ¿Qué tipo de carne emplear para esta receta? Pues bueno, yo estoy utilizando carne de cerdo, el lomo concretamente. Pero en realidad valdría cualquier parte, como el solomillo, por ejemplo. Pero no tiene que ser específicamente cerdo, no obligatoriamente. También nos valdría el pollo, por ejemplo, concretamente la pechuga para hacer esta receta. Sea como sea, la carne que empleemos, cuando vaya pasado alrededor de un minuto y se haya sellado esta cara, le damos la vuelta a cada trozo de la carne. Que bueno, no lo he dicho, pero yo creo que ya se ve. La carne está cortada en cubitos, de un tamaño un poco más pequeño que de bocado. Venga, le damos la vuelta a la carne y la sellamos por la otra cara. Otro minuto de cocción. Para llegados a este punto, retirar la carne, reservarla, que la vamos a utilizar después, y devolver la sartén ya vacía al fuego. Ahora bajamos ligeramente la temperatura del mismo, del fuego, y en estos mismos jugos que ha soltado la carne, agregamos unos dientes de ajo y una cebolla que esté en ambos ingredientes picados. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Que como siempre, indispensable en cualquier receta de Gorka Barredo. Venga, y generosos con la pimienta. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes mientras dejamos que se cocinen durante unos 10 minutos, más o menos, a temperatura siempre moderada. Que poco a poco se vayan cocinando. Y que poco a poco la cebolla vaya reduciendo. Pasados esos 10 minutos, vamos a añadir aquí unos champiñones limpios y laminados. A los champiñones sal no les vamos a echar. Ya lo he dicho alguna vez, pero las veces que haga falta. Si le echamos sal van a soltar agua y se van a quedar raquíticos, enanos. Así que lo dicho, sal no echamos. Lo que sí que hacemos es subir la potencia del fuego e integrarlo con la cebolla y el ajo. Y nada, cocinarlos otros 3 minutos o 4 más o menos. Vamos, siempre a fuego fuerte, quédate con eso. Cuando estén bien cocinados, lo sabremos porque han cogido un color más oscuro y porque algo han menguado, eso es inevitable. Agregamos el siguiente ingrediente. Un vaso de vino blanco. El vino blanco y los champiñones son como el anillo y el dedo, como la uña y el dedo. En fin, como el dedo y la mano, todo dedo soy. En fin, lo que quiero decir es que casan súper bien, que unidos siempre aciertas, no fallan. Subimos la potencia del fuego y dejamos que el alcohol de este vino evapore. Y si no quiero usar vino blanco, pues bueno, un tip que también he dado alguna vez, pero lo mismo que antes, las veces que haga falta. Podríamos sustituirlo por un vaso de agua y un pequeño chorrito de vinagre blanco. El sabor, evidentemente, va a cambiar, pero ese toque ácido que buscamos, se lo va a dar igualmente. Bueno, que esto ya está muy avanzado. Cuando el alcohol se haya evaporado, tras un minuto de cocción, o dos como mucho, devolvemos aquí la carne que teníamos reservada del principio. Y la integramos con el resto de ingredientes. Sobre todo la idea es que la carne se impregne y se moje bien con el caldo que tenemos en el fondo. Y ahora toca agregarle otro ingrediente más. Se trata de caldo de carne oscuro. El caldo de carne generalmente siempre sale oscuro. Si es casero, hay técnicas para que nos quede así. Algún día puedo hacer algún vídeo específico sobre ello, si os interesa. Pero bueno, en principio, si no tienes cualquier caldo, vale incluso uno de verduras. Menos agua, lo que sea. Lo cubrimos con caldo y vamos a dejar cocer esto durante unos 20 minutos. Que poco a poco vaya reduciendo. Y de paso que poco a poco la carne se vaya cocinando, que está sellada desde el principio. Pero en el interior se mantiene todavía cruda. Cuando hayan pasado esos 20 minutos a temperatura media, vamos a terminar de rematar esta faena agregando un par de ingredientes más. Se trata de nata para cocinar. También conocida como crema de leche. Que le va a dar a la salsa un toque muy cremoso y un sabor brutal. Y queso rallado. El queso que sea viejo, fuerte, con sabor. Estos dos ingredientes combinan cosa buena. Y volvemos a integrarlo todo. Y mira, mira. Mira qué color va cogiendo. Y qué cremosidad dada por la nata. Y a partir de aquí ya, poquito más. Simplemente calentar la salsa a temperatura muy suave, que la nata es muy delicada. Pero calentarla lo suficiente para que eso valga la redundancia para que la salsa se caliente. Y ya está, podemos proceder a servir. Otro guisote más que nos hemos marcado en que viva la cocina. Un lomo en salsa cremosa de champiñones y queso. Otro guisote que es pura ambrosía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!